Digo tranquilo cuando me preguntan cómo estoy. Dicen cosas falsas como son. Tengo la salsa, el son, la mata, la sopita, el sazón. Fabio Calderón tomando blue en un vasofón. El panameo en el maquinón. Lenteo puro, el cinturón. Lani, la bendición. Pa' matarlo, monchi, pa' matarlo, monchi, pa' matarlo, monchi. Pa' matarlo, monchi. Pa' matarlo, 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 monchi. A mí lo monchi me gusta matarlo. Ella no le gustan las flores de regalo. Rotamos par de bloques en el camino. Le compré de vainilla un helado. Me gusta fúmame un porro. Cerveza a veces no fumo cigarro. Tomo el tren. Yo no tengo carro. Una nota de al diablo, la agarro. Pa' matarlo, monchi. Pa' matarlo, monchi. Pa' matarlo, monchi. Oye, día a día adquiriendo allá la forma de conseguir dinero y hacer par de inversión Cuando corones podré buscarme desde cualquier locación Hago una llamada, me traen lo que quiero a la habitación Lo hacen riquísimo el jugo de limón Tráeme estos dones con chicharrón Pa' matarlo monchi 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 Yagamea Pa' matarlo monchi Gracias.